Mi gente, así como lo vieron en el título, me les voy de Japón. Así que, quise hacer este video para explicarles qué es lo que va a pasar con el canal, qué es lo que va a pasar conmigo, así que bueno, primero ahorita vamos a tratar de encontrar un lugar un poquito con más calma y ya les platico por qué me voy, a dónde voy, qué va a pasar, qué va a pasar con el canal, qué va a pasar con los videos, qué va a pasar conmigo, así que, acompáñenme. Hoy no andamos a tren, hoy andamos en la poderosa pá. ¡Chequen esa viejo! ¡Ay perro! Este va a ser un video en bici, a ver si no me parto mi mandarín en gajos, gente. Miren, nomás que encuentre dónde poner la cámara por aquí, y yo creo que por aquí nos situamos. Miren nomás qué chuladas de calles, viejos. ¡Ah, loco! Y si me pongo aquí, ¿habrá gente? ¿Se enojará alguien? Oigan, nunca, nunca, nunca había venido por acá, miren. ¡Qué bonito! Miren nomás qué bonito. Me dan ganas de meterme a ver qué es. Aquí está bonito, está tranquilo. Yo creo que es el lugar perfecto para explicarles qué onda, ¿no? Por qué me voy y todo eso. Se me hace que me voy a sentar aquí. Esto lo quería hacer más que nada para explicarles, para darle una razón del por qué. Porque siento que se la merecen, ¿no? Me han estado apoyando mucho en muy poco tiempo. Aquí va lo que va a pasar. Todavía no les voy a decir cuándo me voy. Nomás para crear misterio, ¿no? Suspenso, suspenso. Me voy a ir, voy a regresar para México. Y la razón por la que me voy es más que nada porque extraño México. La verdad, esa es mi razón número uno. Y ahora, van a haber muchos y han habido muchos con los que he hablado que me dicen, o sea, vato, no te vayas, allá quédate, te está yendo bien en YouTube, estás empezando y así, así. Y bueno, la verdad es que sí, la verdad me está yendo muy bien. Gracias a todos ustedes que ven mis videos, los comparten, comentan, todo, todo. Y lo agradezco mucho, lo agradezco de corazón. Y ahora, lo que quiero hacer es regresar a México y allá intentar hacer videos. En específico, videos de carros. ¿Por qué? Pues porque los carros son mi pasión, son lo que me gusta. Y bueno, allá en México ahorita tengo dos carros. O sea, sería arreglarlos, moverle. Traigo en mente otro, pero pues no sé si se vaya a poder. Pero bueno, eso sería de lo que iría el canal básicamente. Y pues obviamente iría a andar cotorreando con mis amigos. Uno que otro video variado, pero quiero, quiero especializarme en los carros. Hay muchos que me han estado diciendo, oye, te está yendo bien allá, allá quédate. Pero bueno, yo pensé, puedo irme, intentarlo. Y si funciona, pues más que perfecto, ¿no? Pero en caso de que no funcione en México, pues simplemente puedo regresar a Japón y seguir haciendo estos videos mostrando Japón que tanto les gustan. Así que básicamente ese va a ser el plan. Vamos a buscar otra ubicación para seguirles contando, ¿no? Para que no sea el mismo fondo todo el rato. Miren qué bonito lugar. Está chulo, está chulo. Me dan ganas de asomarme a ver qué hay para allá. Me cambié de lugar, me cambié de lugar. Me vine a checar estos memes de aquí. Hay una... Es como una... Hay un tallercillo para allá, un taller de performance, de tuning. Así que bueno, vamos a echarles un ojito así rapidito, ¿no? Miren nomás, sin mucho detalle porque no tengo permiso. Así que así, algo levesón. Miren nomás, viejo. E36 M3. Este es de mis coches favoritos, el E36. Hay mucha gente que prefiere el 46. No, viejo, yo prefiero el 36. Hijo de su mauser, chequen eso. Perro, perro. Miren nomás. ¿Sí están viendo el interior? Y miren, esos están aquí estacionados así en la calle. Ahí está la perrona. Y para allá está la agencia de ese lado allá. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Así se llama el taller, miren. Estudie. Eh, para que estudie, para que estudie, mijo. Estúdiele. Y bueno, pues como me voy a ir de Japón, obviamente, pues ya no voy a poder seguir trabajando en el taller, ¿no? Ni modo que trabaje a distancia y los arreglo por computadora los carros, ¿o qué? Pues no se puede. Así que, pues, tuve que renunciar. Antier fue mi último día. Este, yo sé que van a, va a haber muchos que van a decir, no, me toque a Menso, ¿por qué renuncio a ese trabajo? Bueno, pues, este, yo pienso que hay que avanzar. Miren, miren. Va pasando el tren, qué bonita toma. Ah, quedó chida, quedó chida. Bueno, este, les digo, yo pienso que hay que avanzar, hay que tratar de no quedarse en un lugar. Y pues bueno, yo sé que hay mucha gente apoyándome y les agradezco mucho de corazón porque son bien poquito tiempo y muy pocos los videos que tengo para la cantidad de gente que está viendo y que está suscrita. Así que, en serio, de corazón, muchas gracias. Les doy todo mi amor y un besito donde ustedes lo quieran. Y bueno, pues, este, tuve que dejar de trabajar y en este tiempo, pues, me voy a estar dedicando todo lo que pueda a hacer videos. Ya estuve contactando gente que tiene colecciones chiditas, con talleres, este, otras cosillas por ahí. Y pues voy a tratar de sacar todos los videos que pueda. Que llevo ya como dos semanas sin subir video y, perdón, pero pues es que, o sea, trabajando de lunes a sábado, teniendo domingo para descansar. Por la falta de tiempo, pues, decidí renunciar y dedicarme a grabarles para poder estarles trayendo dos videos por semana. Y la cosa yo creo que va a estar así. Bueno, es lo que voy a intentar hacer. Los domingos voy a subir un video relacionado a coches. Ya sea un taller, alguna colección, algo que veamos por ahí, algún evento, algo así. ¿Ok? Y entre semana, pues, les voy a traer algo más general, más para la gente que les gusta ver las calles de Japón, la comida, restaurantes, cualquier cosita. Así más en general, ¿no? Pero los domingos sí voy a tratar de estar subiendo cada semana algo relacionado a coches. Voy a grabar todos los videos que pueda. Todos, todos los videos que pueda. Tengo ahorita como entre 20 y 30 en mente, más o menos, que ya tengo pensados allá anotaditos. Pues nada más falta ejecutarlos. Estar subiendo dos por semana de aquí hasta que me vaya. Una vez que me vaya, estando en México, pues ya voy a estar grabando allá el contenido que quiero hacer allá. Y estando allá también les voy a estar soltando por semana, tal vez uno, tal vez uno cada dos semanas. No sé, para que nos duren, ¿no? Los videos de Japón. Así que, en este video, quiero que aprovechen y comenten todo lo que quieran ver. Todo, todo. O sea, yo quiero ver un video de esto, comentenlo. Y no sé, si este video lo llegan a ver 20 mil personas, pues bueno, 20 mil cabezas piensan más que una, ¿no? Eso quiero suponer. Así que, si quieren ver algo, comentenmelo abajo. Lo que yo vea que más se repite, o lo que yo vea que sí puedo hacer, o lo que yo diga, ah, mire, pues esto suena chido. Eso lo hacemos. Ese video grabamos. Ya sea relacionado a coches, de Japón en general. Lo que sea, lo que sea. Nomás se eviten, hay majaderías, morros. Ya los vi. Así que, pues, ahora ya lo saben. Me voy a ir. Me regreso a México. Me regreso por razones como esta. Porque quiero, quiero, o sea, quiero, ya no quiero solamente, ya no quiero solamente grabar los videos desde lejos. O sea, desde afuera, ver así. Aquí no puedo manejar, hermano. O sea, está tan complicada la cosa. Digo, podría haberme comprado un carro. Pero tan solo, la pura licencia me iba a salir en 4 mil dólares. Más o menos. Que son como unos 80 mil pesos. Lo que quiero intentar primero es irme a México. En México, pues, nos vamos a dedicar puramente. Bueno, no 100%, pero sí en su mayoría a esas cositas de aquí, a los carros. Y pues sí, les digo, o sea, es porque ya no quiero simplemente estar observando desde lejos, admirando. Que no tiene nada de malo. Está perfecto. O sea, pero lo que quiero es dar el siguiente paso. Yo, que me vean, que me vean trabajando en los carros. Que me vean manejando. Que me vean chocar. Si es que pasa, no sé. O sea, pero quiero darles algo un poquito más dinámico. Ya no simplemente ser el espectador. Ya no quiero ser el espectador. Espero que les vaya a gustar lo que sigue, ¿no? La siguiente etapa. La 4T. La 4T de Kenji. Muchas gracias por verse el video. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Recuerden comentar en específico esta vez sobre qué quieren ver. Eso sería todo por ahorita. Mañana, mañana voy a... No, viejo. Mañana voy a grabar un videazo. Eso sí, ¿eh? Así que bueno, mi raza. Ahí nos vemos. Se me cuidan, ¿eh? Cha, cha, cha. ¡Woo!